Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a abrir un par de cartas de Pokémon de escarlata y púrpura super chinesco que ya lo puedes encontrar en jugueterías, en distribuidoras o en diferentes kioscos místicos del país. Y también una caja misteriosa, pero una caja ya bastante antigua de cartas de Shuyo de la temporada de GX que se imprimian acá en Argentina con un formato distinto para que sea 100% bonito y legal, claro que sí, para que aprendas a jugar esas cartas en esta caja, en esta colección de 12 cajitas que tenemos el número 12, que abrimos la número 11 hace un par de videos atrás, así que revisa nuestro playlist con los unboxings para ver qué otras cartas de Shuyo de GX te podías encontrar. Pero este video no hubiese sido otra de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, claro que sí, la buena y la siempre confiable es café de caramelo, sí, hay que comprarlas ahora antes de que el gobierno o el próximo gobierno lo prohíban, claro que sí, la libertad de alterar los precios al máximo, eso es lo que buscan. Pero bueno, vamos a ver entonces si en estas cartas tenemos buena suerte para conseguir las últimas de esta colección chinesca, que ya lo estuvimos viendo en el canal, o estas antiguas de GX, a ver si tenemos alguna classicarda. Pero como te comentamos en nuestro video anterior, en estas cajas te podías encontrar una tanda de unas 300, no, sí, 360 cartas de Shuyo de GX, como te aparece acá atrás, pero con el texto y los nombres un poquito cambiados para que no sean idénticas a las originales, pero que para que puedas jugar o aprender con ellas en este formato bastante rato, en este curso de Trading Card Game New Serie Español. Vamos a ver qué cartas nos saldrán y después abriremos la de Pokémon. La primera que nos encontramos es un patroide, patroide era una, no, es un auto de, bueno, es un auto patrullero, es un auto de la policía federal, con cuatro estrellitas, pero de una jugada de droides, de máquinas, así medio humanoides, bastante copados, que se fusionaban. Después tenemos un Fien Scorpion de la jugada de las escorpiones, era la más normal, la más, tenía pocos ataques, poco ataques, tenía 900 de ataques, 200 de defensa y dos estrellitas. Un Cyber Expert de las jugadas de los Cyber Dragones, se puede decir que es de la familia de los Cyber Dragones, pero no es un Cyber Dragón, está bastante bueno, tipo fuego y tiene unos 1200 puntos de ataque. El Ouro de la Flama, tipo Fien. A ver, su efecto dice, esta carta al ser jugada sin invocación, te permite levantar una carta de tu mazo. No sé si ese es el efecto correcto, pero así lo tenemos en español, con un montón de estrellas. Tenemos la barrera estatua de los cielos, para la jugada de los tipo luz. El Man Beast of Ares, el hombre bestia, el hombre oso cerdo, lo tenemos por acá con tres estrellitas. La carta de siete, la carta de siete es que te permite tener 700 puntos de vida, pero si lo enviás al cementerio, pero si tenés 7-7, o sea, tres cartas de siete, es mejor dicho. Como un slot machine, como el que juega tu abuela o tu tío en el bingo. Después tenemos el Chain Healing, de la jugada de las cadenas, que esta trampa te permitía tener un poquito más de vida. Después tenemos Miraculous Reviert. Se activa solo si tenés más de cuatro cadenas, y podés llamarte el cementerio directamente un monstruo a tu campo de juego. O sea, es como un Monster Reborn, pero de la jugada de cadenas. Medio, medio, medio que no te sirve. Después tenemos Rital Weapon, bastante copado. Tenemos Alien Smarts, de la jugada de los alienígenos. Tenemos acá otro alienígena de Ben 10, tipo reptil. Un Cyber Dark Horn. Acá ya empezamos a tener cartas de los Cyber Dragones, pero de los Cyber Darks, que eran una versión oscura, que también se fusionaban entre ellos. Y también podía sacar un Cyber Dark Dragon. Una estatua de barrera del abismo, para la jugada de los tipos oscuridad. Una estatua de barrera del torrente. No el torrente, no es el Segura, el actor español. Es el torrente de agua, el torrente de la canilla. Se parece un sapo, ¿no? Pues tenemos Nobleman Eater Book, por acá. Que es como el Eater Book, pero evolucionado y con cinco estrellas. Un Mabaragi. Esta es una carta Roca y Espíritus. Las primeras cartas Espíritus, lo que tenían especial, es que tenían efectos muy copados, pero regresaban a la mano al final del turno. ¡Uff! Una Maga Oscura. Una Maga Oscura en este tipo de imagen que está bastante copadeña, pero el fondo, no sé si se dieron cuenta, estaba como borroso. Borraron todo el círculo mágico que estaba detrás, como si estuviese súper censurado, pero es la moda oscura Spielcaster. Obviamente, a ver, con dos mil puntos de ataque, mil setecientos de defensa, y tiene el efecto de obtener trescientos puntos de ataque por cada Dark Magician y Magician of Black Chows que tenés en tu cementerio. Bastante copada. Me acuerdo que cuando había salido la temporada de GX, incluso aparecía en el anime. Era una de las cartas más buscadas. Después nos encontramos con el Guardián Esfinge, que en un principio había cartas así, medio egipcias, medio copadas. No me acuerdo. Esta era la imagen de uno de los sobres antiguos. Pero, después salieron las jugadas de los Guardianes y después salieron las jugadas de las Esfingers. Un par de ellas habían salido en la primera película de Yu-Gi-Oh. Después tenés Monster Gate por acá. Esta carta mágica, a ver qué hacía. Sacrifica el monstruo de tu campo. Podés recoger una carta de tu deck de un monstruo de invocación especial, lo envías al cementerio, que sea del mismo tipo. O sea, podés invocar un monstruo de tu deck que sea del mismo tipo que el monstruo que sacrificaste. Una cosa rara, pero creo que era de nivel cuatro menos. Tenemos que verificar. Después nos encontramos con el Elemental Hero Necro y se llama la fusión de Elemental Hero Wilhardt y de Necro Shade, que ya eran de la segunda tanda de cartas de héroes que tenía Shaden en GX. Después tenemos Fortuna Cumulada. A ver qué hace. Otra carta trampa de la jugada de las cadenas. Si tenés cuatro o más cartas Chains, al activarla levantás dos cartas. No podés activarlas si ya activaste un efecto de otra carta Chain. Eh, bueno, un poco complicada, pero te permite para agarrar cartas. Después tenemos Zenith Switch. Una magia. Acá que esta ya la repetimos un par de veces. Un D-Shield. A ver, solo se activa para un monstruo de posición de ataque en tu campo y lo cambia a posición de defensa. Mientras esté equipado con esta carta no se destruye como resultado de la batalla. Me parece que se jugaba solamente para los Destiny Heroes, pero acá en el efecto no te pone eso. Vamos a ver después. Girfrid de Sword Master. Es el Girfrid pero sin la armadura. Se quitó la armadura y ahora puede agarrar diferentes cartas así mágicas. Esta carta solamente puede ser invocada con el efecto de la magia de Relés Restrain. Y cuando conseguís equiparla con una carta de equipamiento destruís un monstruo de tu oponente. ¿Era así el efecto? A ver, tiene 2600 de ataque, 2200 de defensa. Muy copadiño. Me encanta. Después tenemos Sun Mod. Una carta para los tipo tierras. Y Battery Man tipo D. Necesitas dos de estos para poder hacer funcionar una linterna. Pero bueno, entonces, ¿cuántas cartas salieron en este masito? 32 cartas con algunas cartas poderosas y clásicas, con varias cartas de las mismas jugadas. Y algunas alienígenas y hechizos que por ahí no las podés jugar ahora en este nuevo formato de Yu-Gi-Oh. Pero te sirve para partidas antiguas. Así que me encanta totalmente. Vamos a ver si podemos conseguir las demás. Y ahora sí, abramos el sobrecito de Pokémon. A ver, tenemos este de Escarlata y Púrpura. Tenemos acá a uno de tus motonetas del último juego. El motosaurio del pasado. Recuerden que hay uno que es un motosaurio del futuro y otro que es un motosaurio del pasado. Y... Uh, la primera carta parece que es la más importante. O lo dejamos para el final. Lo vamos a dejar para el final esta. No, tenemos un Merry. Tenemos un Merry acá con un bordecito ya gris bastante lindo, bastante copado. Con 60 puntitos ahí de vida tipo eléctrico. Seguido de... Che, me acabo de dar cuenta de que... Sí, tiene los bordes grises y tienen otro formato distinto. Qué raro. Tenemos un Magneton con 90 puntos de vida también. Tipo eléctrico. La evolución de Magnemite. Con el poder WAF. Con el poder explosión y bola relámpago. Seguido de Tatsuhiri. Tenemos acá... No, es un Pokémon tipo sushi. Con 70 puntos de vida tipo agua. Con las técnicas manos en la masa y acurrucarse. Después nos encontramos un Taronto. La araña culona. Con 40 puntos de vida de tipo hierba. Tiene el ataque hilo de arrastre y picadura. A ver qué más. Un Sangus que era de nuestros favoritos en su generación. Estaba bueno. Lo que me gusta de estas cartas es que siempre tiene acá la información del Pokémon en la esquina. A ver qué más tenemos. Un Fiddle. De 40 puntitos de vida. Tipo psíquico. ¡Eh! Otro Fiddle. Es otro Fiddle pero con otra imagen distinta. Lo mismo sobre. Ya estas cartas empiezan a tener cartas diferentes a las que abrimos anteriormente. ¡Uno! ¡Un Miraidon! No esperaba que lo pudiéramos conseguir. Pero sí. Es un Miraidon con 120 puntitos de vida. Tipo eléctrico. Tiene el ataque colmillo afilado y láser relámpago. ¡No! Está buenísimo. Vamos por el siguiente que es un... ¡Berrum! Que es un... Es un Pokémon tipo metal. Y se parece a la parte de una moto. No, de un motor digo. ¿Qué de una moto? Con el ataque martillear. Y la dorada de esta ocasión es una energía de agua. Ahí lo tenemos dado vuelta. Tupper sí. Recuerden que cada uno de estos sobrecitos chinescos siempre hay una... Hay una carta así brillante. Pero no, no, no. Realmente. Un Miraidon y el formato de las cartas detrás se mantiene igual. Pero sí. Se parecen al nuevo estilo de cartas de los últimos sobrecitos. ¡Claro que sí! Somos de recién y esperamos que esto te haya... ¡Wow! A nosotros nos sorprendió. Esperamos que te haya sorprendido a vos. Te haya divertido. Informado. De hecho, pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al piso. Muchas gracias por vernos. Comentarnos. ¡Siempre! ¡Siempre!